Bienvenidos, amigos queridos de Radio María Colombia, y a donde lleguen estas palabras. En una ciudad de Israel, llamada Rehovot, existe el Weizmann Institut de Ciencia. El Instituto de Ciencias Weizmann, que se encuentra en esa ciudad, ha hecho un cálculo absolutamente sorprendente. Bien, para comprender la implicación que esto trae, es bueno recordar lo que significa la expresión biomasa. Se llama biomasa a todo aquello que constituye materia viva en el planeta Tierra. Es decir, árboles, plantas, peces, bacterias, nosotros mismos, por supuesto. Esa es la biomasa del planeta Tierra. Si nos preguntaran cuánto pesa la biomasa del planeta Tierra, pues seguramente nos quedaríamos cortos. Tienen que ser muchísimas toneladas. Muchísimas. Y efectivamente, así es. A ver, una tonelada son mil kilogramos. Una megatonelada equivale a mil toneladas. Una gigatonelada equivale a un millón de toneladas. Pues bien, se calcula que el peso de todos los objetos vivos, de todo lo que tiene viva, todo lo que tiene vida, está en alrededor de una tera tonelada. Es decir, mil millones de toneladas. Ese es el tipo de estudios que se hacen en el Weizmann Institute of Sciences, allá en Israel. Mil millones de toneladas. Bueno, es un cálculo impresionante, pero ahora viene otro cálculo que ha hecho este mismo instituto. Y es que nosotros, seres humanos, producimos cosas. Producimos ladrillos, concreto. Producimos acero, es decir, procesamos acero, platino, aluminio, plástico. ¿Qué pasa si nosotros medimos el peso, por supuesto estimado, de todo lo que los seres humanos producimos y hemos producido? Eso incluye, por consiguiente, edificios, eso incluye fábricas, eso incluye vestidos, alimentos procesados. Si nosotros pudiéramos pesar todo eso, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se compara la producción humana con la biomasa del planeta? Según los estudios siempre de este instituto, más o menos desde el año 1900, cada 20 años se duplica la producción de objetos de los seres humanos, de la humanidad. Mientras tanto, la biomasa ha venido decreciendo. No se trata aquí, no vamos a seguir ese esquema simplista de la ecología anti-humana que ve en el ser humano un enemigo del planeta y una plaga. Claro que no es ese nuestro sentir, ni como personas pensantes, ni mucho menos como católicos. Pero hay cosas que no se deben negar. La biomasa del planeta va disminuyendo, los objetos procesados por manos humanas, por la industria humana, van aumentando. ¿Y sabe usted cuál es la fecha, o por lo menos cuál es el año, en el que el peso de lo que hemos hecho los seres humanos supera a la biomasa? Parece que ese año es exactamente el año que está terminando. En el 2020, lo producido, lo artificial, supera a lo natural. Más de mil millones de toneladas es la producción humana acumulada. Esto nos hace reflexionar, sobre todo en la tónica de lo que nos ha propuesto muchas veces el Papa Francisco. Es decir, el cuidado de la casa. ¿Es la casa de todos? ¿Es el regalo? ¿Es el don de Dios? Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.